Música Diseños, arte, moda y cultura destacaron en la segunda edición de Nicaragua Diseña Resort 2022 Música Fueron 12 los diseñadores, tanto nacionales como internacionales, quienes mostraron su talento Para mi es un gran reto estar aquí para demostrar que en San Juan hay talento y que yo como pequeña emprendedora logré tener esta colección Estas plataformas nos abren puerta a nosotros los diseñadores para poder dar a conocer mejor la marca y pues muy contenta Como Vicuña Textil es un placer, es espectacular poder participar y conocer aún más este trabajo de estos diseñadores nicaragüenses que es un completo espectáculo Estamos muy contentos de poder hacer parte En Nicaragua Diseña Resort 2022 se proyectaron las obras de artistas plásticos, además de una expo foto desarrollada por la Cinemateca Nacional En esta edición hicimos una convocatoria nueva, la verdad que tuvimos un éxito porque fueron alrededor de 200 fotografías las que recibimos De diferentes fotógrafos de todo el país, de las 200 seleccionamos 18 fotografías Aquí en San Juan del Sur tenemos 16 y en León vamos a tener las 18 completas Esta obra y estos colores van a representar mucho esa hospitalidad que he sentido desde que llegué al país, la gente, el paisaje, no conocía a San Juan del Sur Y esa combinación entre la montaña y el mar pues es espectacular Nicaragua Diseña Resort 2022 finalizó con la segunda pasarela de la noche y el desfile de todo el equipo que hizo posible que este evento culminara de manera exitosa Y demostrando que en Nicaragua hay talento y creatividad Con imágenes de Roberto Fernández, les informó para TV Noticias, Tania Joya ¡Ay, Archos, Patrocinadores! ¡Viva el informe de la gente! ¡Alto que en Nicaragua tiene solo saliendo de la gente! ¡idor-ixa de esto!